Y haces el palete en el mundo, a tu arte, ...se te levanta, ¡no te lo dejó! ¡No te lo dejamos, no te lo dejamos, ...se te levanta, no te lo dejamos, ...una paz, la fe, no! ¡El frío, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!